Saludos amigos de Conexión Deportiva. Estamos aquí con el receptor Homer Hernández de los Tigres del Licey. ¿Cómo estás? Bienvenido. No, muchas gracias por el espacio y gracias por la oportunidad. Perfecto. Homer, una pregunta. Sé que todavía no has jugado mucho, pero ¿cómo te han tratado los Tigres del Licey en el Clubhouse? De maravilla, de maravilla. Este es un equipo donde uno aprende mucho. Esta liga, como todos saben, le ayuda mucho a uno en su carrera en el Bilbo de Estados Unidos. ¿Qué has aprendido? ¿Qué has trabajado en esta liga? Bueno, nada en específico, sino trabajando en toda la área, fortaleciendo lo más que pueda para llegar a Jerez de Estados Unidos. Perfecto. ¿Y qué te han dicho los veteranos? Que siga trabajando, que esperemos oportunidad, que mi tiempo llegue. Perfecto. ¿Y con los lanzadores, con cuáles te has podido comunicar? ¿A quiénes los has recibido? Aunque sea en práctica, ¿cómo te has llevado con ellos? Bueno, yo básicamente los conozco a todos, me llevo bien con todos. En el entrenamiento les queché a todos. Básicamente todos los juegos los queché. Me llevo bien con Jairo. Me da muchos consejos y aprendo mucho de él. ¿Qué te dice Jairo? Nada, es que mire los juegos, que aunque yo esté en el banco ahí, yo puedo aprender muchas cosas. Que mire lo bueno de los veteranos y que aprenda de esta liga para cuando ya esté más veterano ya, que me dé mi oportunidad, yo saber lo que voy a hacer. ¿Y qué equipo de todos te han mandado a realizar en el trabajo? Ya dijiste que has trabajado todas las avias, pero ¿algo en específico? Ah, en el área de gimnasio fortalecer mi cuerpo, llegar más fuerte a Estados Unidos. Para finalizar, enviar un mensaje a toda esa gente de Conexión Deportiva que siempre está pendiente al equipo de los Tigres del Liceo. Un saludo a la gente de Conexión Deportiva, sigan apoyando, Liceo campeón. Un saludo a la gente de Conexión Deportiva.